Señor Toddy, no me siento bien Ah, con un demonio, Peter, te dije que no comieras esas enchiladas todas picosas Ya te agorro chorro No, no, es otra cosa No, no, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, señor Tranquilízate, Peter, tranquilízate ¿Y eso le llamas a actuación, niñito? Quítate, déjame hacerlo yo, te voy a enseñar como se actúa Abrázame, Toddy, no me quiero ir Abrázame fuerte, fuerte, más fuerte Oh, siento mucho frío, Toddy Abrázame, abrázame, Toddy, Toddy Me voy, me voy Prométeme que serás feliz con nuestros hijos Oh, siento mucho frío, Toddy Abrázame, abrázame Siento que, siento que me voy Siento que me voy, Toddy Me voy, me voy, mi cielo, me voy ¿Ya ves? Así se actúa, niñito Con estos vinos sancos Es que no saben como todo Arte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro video review Y en esta ocasión vamos a revisar a Cha 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 Spider-Man, no Iron Spider-Man De Avengers Infinity War Tal como se puede ver Es de Seachificuars de Bandai y The Machination Pues básicamente el diseño es mucho muy similar a lo que vimos anteriormente Con la versión de El traje tecnológico de Spider-Man Homecoming Esto lo están haciendo muchas compañías El reutilizar mucho el molde Y solamente agregarle unas pequeñas partecitas Para que se vea un poquito diferente Pero bueno, como ven es de Seachificuars de Marvel's Avengers Infinity War De Marvel Bueno, aquí vemos Seachificuars de Iron Spider Y The Avengers Infinity War Bueno, aquí vemos más imágenes promocionales de Iron Spidey Y aquí lanzando estas cosas bastante extrañas Que se está haciendo cochino Y también viene con inclusive sus patitas mecánicas Que vimos en la película Si no lo han visto es porque no quieren Vayan a verla Aquí más Seachificuars de Iron Spider-Man Y aquí una pose bastante sexy de Spider-Man De Avengers Infinity War Y aquí más Avengers Infinity War Y Iron Spider-Man Una ventana y aquí palabras en múltiples idiomas En Chino Jamás Mario Y aquí hay Spider-Man flotando ahí Y lanzando sus poderes Y pateando y toda la cosa Y Avengers Pero nada por aquí, nada por ahí Así que vamos a abrirlo y a ver que lo que va Y bueno, aquí tenemos nuestro Iron Spidey Fuera de su empaque Luce bastante bien Me encanta mucho el color dorado Pero básicamente esto ya lo hemos visto Esta es una reedición de la SHP Wars De Spider-Man Homecoming Es básicamente lo mismo Tiene el mismo movimiento El mismo diseño Técnicamente es lo mismo Hay algunas cosas que me gustan Pero otras que no Primero vamos a empezar con lo malo Y lo malo es que tiene un color No sé, un poquito más apagado A lo que vimos en la película Por ejemplo, inclusive en la caja Se logra ver que el color es bastante bonito Mucho muy vibrante Color metalizado prácticamente Pero en este caso pues Si se ve bastante opaco Eso es lo único malo que le noto Aun así, si les gustó mucho la versión anterior De Spider-Man La versión Homecoming Pues definitivamente Creo que si les va a encantar Tiene una excelente movilidad Inclusive le ganó ligeramente A la versión de Mafia Y también la cabeza Que no me termina de gustar Pero aun así Creo que luce bastante bien Tiene una excelente posibilidad La verdad que se ve bastante bien Inclusive tiene sus patitas de araña Que vimos con la película La verdad que es bastante bonita Y bastante vistosa Realmente me agrada mucho los detallitos Pero bueno Vamos a ver nuestra figura Más de cerca Y bueno aquí tenemos nuestro Iron Spidey más de cerca Luce excelente este detallado Me encanta mucho la textura Como de cabeza de balón Luce bastante bien Me encanta mucho el diseño Bastante bien hecho Pero me parece que en la versión anterior Se veía un poquito más Los detalles en cuanto El relieve Que tiene cierto sombreado En este caso no lo tiene Pero un poquito más simple De lo común A lo largo del cuerpo Y pues en lo particular Eso es bajo mi punto de vista No me gusta mucho Que la nariz se vea tan visible Bueno en este caso pues Creo que les quedó un poquito mejor La versión de Homecoming Creo que se veía bastante Ese detalle En este caso creo que no tanto Afortunadamente Creo que lo corrigieron ligeramente Inclusive se puede ver ligeramente La orejita Que tiene detrás de la mascarita Y pues sí Tiene un excelente nivel de detalle Me encantan mucho esos detalles Tal como dije La cabeza no tiene este sombreado Estas sí están perfectamente Bien delineadas Se logra ver un pequeño Una pequeña línea negra Que sí está pintado Cosa diferente a este Que no lo tiene Se logra ver que Es bueno Inclusive se logra ver Cierto brillo Y esto es porque sí lo tiene Sí está pintado Cosa que no tiene la cabeza Y tampoco en el cuello Pero bueno Tiene estos bonitos detalles En la parte de atrás Se ven bastante bien Me encanta mucho la texturización Y pues tal como dije A pesar de que Básicamente lo mismo Pero tiene otras cositas interesantes Por ejemplo estos pintados Tiene bueno Solamente está sobrepuesto Se logra ver que el hombro Es diferente a este Tiene un excelente detallado Me encanta mucho Se logra ver Unas pequeñas linecitas Como si fuera Cosa tejida O algo así Lo hizo su abuelito Tony Stark Pero pues Inclusive se logra ver Estos bonitos detalles En la musculatura También critiqué mucho eso En la versión anterior Que tenía un cuerpo tubular O algo así Pero en este caso Creo que lo corrigieron ligeramente Se podría decir que es nueva Pero mucho muy similar A la anterior Pero bueno Se logra ver bastante bien Los detallitos Luce muy bien Abajo es su arañita Metálica En esa parte Se ve bastante bonita Muy bien pintada Realmente me agrada mucho El color dorado Que eligieron Solo que me hubiese gustado Que el color rojo Hubiese sido más intenso Mucho más rojo Como lo que vimos Con la película Inclusive en la caja Pero aún así Con una iluminación Bastante intensa Pues se ve bastante bonito El color Pero quizás A una iluminación Un poquito oscura Si se logra ver bastante Pagado el color Hay algunos tutoriales De cómo mejorar Un poquito El pintado De que brille un poquito más Pero realmente no Es garantía Pero si se ve bastante oscuro El color Es lo que me llama la atención Pero aún así Tiene un excelente detallado Me encanta mucho El trabajo de su cinturoncito En esa parte Estas líneas están perfectamente Bien modeladas Se logra ver que tiene cierto relieve Lo tiene presente En todas estas líneas negras Que se logran ver Inclusive se ve bastante bien El trabajo de texturizado En esta parte También su rodillito También El trabajo de sus botitas También son bastante diferentes La versión de Homecoming Luce bastante bien De verdad que me encanta mucho Este color dorado Y luce bastante bien Creo que hizo un gran trabajo Tamashinesho De Bandai Para recrear su versión De Iron Spiderman Y pues sí Creo que tiene excelentes detallados Inclusive tiene su tanguita No puede faltar De Iron Spiderman Para hacer poses Bastante sexys Como se logra ver Haciendo el perro y toda la cosa Pero bueno creo que es una figura Bastante decente Dentro de este universo De SHP Wars Creo que les quedó Bastante bien Tal como dije Como pasó con la versión de Mafex El que pega primero Pega 10 veces a veces Y pues ya se está tardando No es muy seguro Si es que la vaya a lanzar Si tiene precio por tener Una versión Iron Spiderman Creo que esta es una excelente opción Si no pues Yo creo que me esperaría Por la de Mafex Pero bueno es cosa de cada quien Bueno con respecto a sus accesorios Viene con un par de puños intercambiables Que vienen de stock También con un par de manos intercambiables Con las manos relajadas Con los dedos relajados También con las manos rock and rolleras No podía faltar Pero también podían usarlas Para el efecto de las telarañas Para el lanzatelarañas También con estas manos Un poquito similares a la anterior Para decir llamame O inclusive Para darnos un pringuecito Y también viene con estas manos Con los pulgares arriba Pero funcionan más primordialmente Para colocar la pequeña telaraña La telaraña grande Que viene incluida Y los sujeta perfectamente bien Y obviamente viene con efectos de telaraña Lanzándolos Uno de tamaño mediano Y otro de tamaño un poquito más pequeño El proceso de ponerlas es bastante simple Solo se remueve la mano Después colocamos entre la articulación y la mano Ese pequeño efecto Y ya está La verdad que es bastante fácil Y bastante vistosa con estos dos Me hubiese gustado que vinieron con un par de cada uno Pero en fin Esta versión inclusive tiene los ojos intercambiables Tal como vimos con la versión anterior De Spider-Man Homecoming El proceso de quitar es bastante simple Solamente se tiene que remover la cabeza Se logran unos pequeños pegs Y con la ayuda de esta herramienta Se logran quitar bastante simple Solamente se tienen que empujar un poquito Y ya está Se ve bastante chistoso este diseño Podemos quitarla con esta herramienta O podemos usar a otro personaje Para resaltar esos ojos Viene con este ojo un poquito cerrado Y también otro más cerrado Los puede combinar inclusive Y creo que lucen bastante bien Bastante curioso Yo creo que la estrella principal de este empaque Son sus patas mecánicas Que si vienen incluidas Mucho muy diferente a Hasbro Que si le faltó eso Lo usen muy bien De verdad que me encantó este detalle Bastante largas Tiene un montón de articulaciones Todas estas patitas están súper articuladas Tiene cuatro articulaciones en cada una de estas patitas Como se logra ver Tiene una, dos, tres, cuatro articulaciones En cada una de ellas Lo único que no me gustó Es que no se puede rotar cada una de ellas Algunas veces si le estorba Desafortunadamente Pero en fin Aún así creo que las poses Lucen bastante bien Me encanta mucho Podemos recrear la escena Cuando están tratando De quitarle el guantelete a Thanos Si es un spoiler Pero si no la han visto Es su culpa Ya pasó bastante tiempo Y se logra ver Que luce bastante bien Inclusive le ayuda a la posabilidad A la estabilidad Como se logra ver Tiene una fuerza bastante buena Quizás a lo largo del tiempo Se vaya aflojando Pero en estos casos Creo que lucen bastante bien Pues los detalles Creo que son bastante buenos Me encanta mucho Que no pierde su estética Pero tal como dije No se pueden rotar Desafortunadamente Lo que no me gustó Pero en fin El proceso de quitar es un poquito complicado Se tiene que usar la uña O algo puntiagudo Para removerlo Y si no les gusta Pues pueden colocarlo Y quedan perfectamente Bien alineados No pierden su estética También viene con esta pequeña cosita Tal como vimos con la versión anterior Pero lamentablemente No viene con un base stand Es bastante necesario Si lo incluye Yo no sé por qué no lo traen Algo que sí me molestó Es que estas patitas No vienen con este pequeño peg Para colocarse juntos Tiene que elegir entre las patitas O sin las patitas Para colocarlos Si es que quieren posarlo Bueno con respecto a sus articulaciones Tal como mencioné al principio Esta es solamente una revisión Un repintado Un reutilizo Mayoritariamente Solamente agregaron Unas cuantas cositas La ingeniería Y todo ello Que implica Por ejemplo La cabeza se mueve bastante bien Hacia arriba Hacia abajo Inclusive de lado a lado De izquierda a derecha De la cabeza Tiene doble unión del hombro Se puede subir y bajar Se mueven hacia enfrente Y hacia atrás Tiene esta articulación de mariposa Que lo hace verse muy bien Se mueve extraordinariamente Bien hacia enfrente Como se logra ver También se mueve hacia enfrente Y hacia atrás Se puede rotar completamente Sin ningún problema Los brazos se pueden subir Hasta ahí Es un límite bastante bueno Afortunadamente El codo tiene doble unión Se mueve también muy bien En esta zona Las manos se pueden rotar Se mueven bastante bien Hacia abajo Hacia arriba Y de acuerdo a la posición Se puede mover de izquierda a derecha El pecho se mueve de izquierda a derecha También muy bien hacia enfrente Y hacia atrás Creo que tiene un excelente movimiento También de lado a lado Creo que muy ligero Pero aún así Si lo puede hacer Obviamente también el estómago Se mueve de izquierda a derecha Ligeramente Pero se siente un poquito duro No sé por qué También la cadera se puede rotar No se mueve de lado a lado Muy diferente a lo que vimos con MAPE También las piernas se mueven Bastante bien hacia enfrente Y también hacia atrás Se mueve muy bien También se abre de piernas Extraordinariamente bien En este molde El muslo también se puede rotar La rodilla tiene doble unión Se mueve muy bien Afortunadamente es bastante estética Me encanta mucho esta rodilla Se ve bastante bien Las botitas no tienen corte Pero los pies sí se mueven Bastante bien de izquierda a derecha También hacia abajo Hacia arriba También la punta del pie Está bastante bien articulada Aunque se mueve bastante extraño En esta zona Y también tiene bastante ángulo Y bueno aquí un pequeño comparativo Con otras figuras Que hemos analizado en el canal Y bueno desde los pies Hasta la cabeza Esta figura Más o menos mide Aproximadamente los 13 centímetros 13.5 aproximadamente Y más o menos Cada una de sus patas Mide aproximadamente Desde la base Mide más o menos Como 10 centímetros Cada patita Y bueno definitiva Creo que vale muchísimo la pena Tiene un excelente diseño A pesar de que no es de mis favoritas Pero con estas patas de araña Luce muy bien De verdad que es bastante vistosa El color no me terminó de convencer Pero quizás se puede reparar Me parece que en la película Se vio un poquito más intenso el color Un color más vivo Bastante metalizado Obviamente debe ser Iron Spiderman O el Spiderman de hierro Pero tal como dije De verdad que luce bastante bien Con estas patitas mecánicas Se corrige un poquito El diseño anterior Pero no demasiado Es prácticamente lo mismo Pero tal como les mencioné De verdad que se los recomiendo bastante Es bastante bonita Bastante vistosa Y de verdad que me encantó Posar esta figura Pero bueno muchas gracias Por ver mi video Ojalá que les haya gustado Ojalá que les de un like También no se olviden De comentar De compartir Y suscribirse Si es que no lo están Me ayudaría bastante para mi canal Y nos estamos viendo con más video reviews Más stop motion Más noticias Más fotografías Más tutoriales Y muchísimas otras cosas más Y bye Más tutoriales Más tutoriales Más tutoriales Más tutoriales Más tutoriales